Manolo Zuno Oficial en Facebook, en Facebook ya está. ¿Qué tiene que ver? Manolo Zuno Oficial, esa es mi nueva ropa interior en las redes sociales. Manolo Zuno Oficial, míralo ahí, qué lindo se ve Manolo Oficial. Completé ese 30. En Facebook, míralo ahí para que me dé ese video. Manolo Zuno Oficial en Facebook. Síganos en Facebook que venimos con cosas muy chulas. No te vayas así, Larimar, que eres mi hermana. Manolo Zuno Oficial en Facebook. Seguimos. ¿Andas buscando una solución definitiva a tus problemas de deudas? Pues presta mucha atención porque traigo para ti la solución Debt Freedom. Solamente tienes que llamar al 1-800-854-3030. Todo un personal espera por ti para que estés libre de deudas y tu crédito limpio. ¡Social Pabili! ¡Saludos Pabilias! ¡Bienvenidos sean todos al análisis focoso como debe ser! Dos estrellas que conforman este reality. Dos figurantes, dos extras. ¿Eh? Dos. Agregale la vaina que tú dices siempre, que la gente se está quejando que no lo dice. Dos modelos, dos sin verbes, dos decadentes, dos envejecientes, dos viejos, dos frutrados, dos decadentes. Uno sin teñir. Aquí están ellos, dos sonidistas. Ellos son. ¿Cómo está? Salud internacional. Un honor saludarle a ustedes. De verdad que sí, aunque me falten el respeto. Pero nada, eso lo hace el salarito que yo gano aquí. Tengo que hacerlo obligado a aguantar todo. Y mientras la crisis aprieta más, más vaina me van a echar a mí. Y yo tendré que aguantar. Más envíos te mandan. ¿Qué pasa? No hay salud hoy. Bueno, qué raro no hay salud. Bueno, Manolo, yo de mi parte saludaba a todo el mundo. Tengo una denuncia. Me acaban de mandar una nota de voz. Yo la voy a poder, te voy a pedir permiso a ti como mi jefe, Manolo, de yo poner. Es una denuncia. Yo quiero que entonces. Yo no soy el jefe de ustedes. Yo soy su compañero. Bueno, usted es dueño de Tabá. ¿Y usted qué paga? No, no, no. El dueño es Dios. De todo. Sí, pero todavía no he visto un cheque que diga, Dios te mandó. No, no. Cada cheque que tú recibes es de la mano de Dios que viene. Era la gente. Pero oiga, Manolo. No se busque la gente. Tú sabes que hay fanáticos. No hay fanáticos. Ahí está él jugando con las cosas de Dios. Es una broma. Dios no es aburrido. Es un relato. No se puede bromear, hombre. Oigan esto, oigan esto, señores. Esto es muy delicado lo que voy a poner hoy. Ni Dios te salgo aquí. Lo que pasa es que yo voy a hacer. O sea, yo quedé en un taco. Porque ahora, mamola, me saltó. Dice que ya no quiere estar conmigo, mana. Y ese hombre me hizo a mí cambiarme de sexo y de todo. O sea, él me dijo, tú tienes que dejar de ser hombre y meterte a mujer. Y mira, yo me operé, me puse todos los péspedes y de todo por ese hombre. Y él sabe que yo doy la vida por él, mana. Y ahora estoy yo aquí seca, mi amor, seca. Y mi mamola sabe que era el tigre que me pone mala, que me descontrola, mana. Y él se fue, mi amor. Me soltó en banda. Yo dejo la casa. Me quedaron la luz para que desingar todo. Es una denuncia que yo acabo de hacer. No lo permite. No, no lo permite. No deje que se filtre en audio así. No lo permite. No, no lo permite. ¿Y ese era Cacharra que sonaba ahí? ¿Era Cacharra? No, 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 no. Ella le dice en Sacha ante Antonio. Lo que pasa es que ella no. Antonio. Antes Sacha. Sacha, sí. A Manolá le persiguen todas esas chachas. Todas esas pintrapas, vieja. Que por cierto. Trae de materia, por cierto. Y esta unión que yo he visto, que se ha dado entre. Porque toda la semana traemos una denuncia de ustedes. Cuando no es el otro. Ahora me han denunciado que hay una mancuerna maligna y perversa entre Manolay y Ramón Tolentino. Ahora yo soy los mejores amigos. Lo vamos a invitar para el análisis. Lo vamos a invitar. Sí. Todo obligado es internacional. Ramón Tolentino y Manolay se aliaron. Son aliados ahora. No entiendo por qué. ¿Por qué? Una pregunta, Manolo. ¿Hay fondo en la tesorería de Análisis o por qué? Para traer a Tolentino para acá. ¿Es de talento? No, no, no. Aquí no hay presupuesto. No existe más. Ah, pasa. Este es un canal chiquito que no tiene fondo suficiente. A propósito, yo quiero darle, mandar un saludo muy especial a Ramón Tolentino, que es un tremendo talento, de verdad que sí. Humorista dentro de la comunicación es un artista, es lo que pasa que no tiene con quién jugar ahí, no tiene con quién frontear. Porque Gaby de sangre no concatena, no afina con él, al igual que Johnny Estrella, no son del mismo campo, vamos a decir, donde se puede usted la confianza. ¿Cómo que se llama? ¿Cazar, eh? ¿Qué se llama? ¿Cazar, el abogado, sí? Sí. ¿Al abogado? Oye, Tolentino no tiene... No, ya no lo podemos acabar porque trabaja con este. Ya no podemos... Hay que bajarle dos, ya trabaja con mano. No, no tiene que ver, eh. Ah, bueno, pues está bien, podemos darle. Aquí la opinión tiene que ser objetiva. Ah, pues está bien. Mira, Manolo, hace tiempo que Tolentino no sale en la palestra, en la palestra a nivel de redes, en la plataforma, tú sabes, como dando aquí el boom. ¿Por qué? Porque no tiene con quién pegar una noticia. Ahí no, no hay con quién él pueda... Atención, país. Venimos con grandes cosas. Ve, eso, pero venimos más adelante. No podemos tirar todo ahora. Esperen que venimos con... Esperen. Vamos a salir de muchos viejos de los medios también. Esperen, esperen. Viene en cambio el telemicro. El telemicro viene en cambio. No, viene en cambio el análisis telemicro en todos lados, viene en cambio. Porque aquí tenemos el segundo mejor. El segundo, no el segundo. Y en cambio, el nacional es el segundo mejor. Ahí está. El segundo mejor. El segundo. Me quedaré, me moriré esperando el primero. ¿Quién es el primero? Al final lo decimos. Señores, este... Raúl Alejandro. ¿Quién es ese? Raúl Alejandro. Él ni sabe quién es Raúl Alejandro. Segunda función en Alto de Chabón. Y ya la tiene casi llena. Una llena. Y los precios de esa boleta, Manu. Y los precios. Pre boletas de todas las índices. Hay unas boletas que son espesas, qué sé yo, que valen como 40 mil pesos, 30 mil pesos. Una boleta ahí. Jesús. Manu, ¿tú quieres ver lo que es el dominicano? Sí. Tú verás ahora mismo. ¿Cómo que llama el artista? ¿Cómo que llama? Raúl Alejandro. No, uno de los más pegados ahora mismo en el mundo. El novio. Dame, dame... Dame una estrofita de la canción más pegada de él. ¿Cómo se llama? Es que él tiene muchas canciones. Pon un brillito. Pon un brillito ahí. Es que él tiene muchas canciones, Raúl Alejandro. Cántame una. Manu, tírale una ahí para que vean de... 35 millones. No, yo la estoy buscando porque no me... No me acuerdo. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta lo que es el dominicano? 35 millones de oyentes tiene el Sporting. Y dime tú, así hay muchos fanáticos que vas a ir pagando una taquilla. Ah, mira ahí. Me encanta el dolor de tu piel y todo. Esa canción está matando. No la hay. Está matando. Yo no la he oído. Y durante tres minutos... No, está matando, está matando, está matando, Manu. Mira, esa canción... Manu, mira. Alguien que te mató fue la Internacional. No, mira ahí. Mira, Manu, casi 400 millones de views tiene. Está bien. Es verdad. Bueno, lo que pasa es que él tiene su público. Él tiene un público que el público... No es casual. Y la canción con Camilo que mató. ¿Tú no la escuchaste? Son artistas que están pegados por allá porque aquí son... No, no, no. Está pegado aquí. Está pegado aquí. Él está pegado. Si no tuviera pegado, no tuviera lleno el chabón el primero y ahora tuviera el segundo lleno también. Es verdad. ¿Qué haría Manu con una taquilla de talo Alejandro? ¿Qué haría? La regalo del público. La regalo del público. La regalo. Me dime tú. No, de verdad. Cada uno tiene su artista. Ese no es... Yo, bien, allá no es para... Está bien. Vamos a ponerte un ejemplo. Vamos a ponerte un ejemplo más mola. Si yo tengo al Cherry y a Raúl, ¿a cuál tú vas de los dos conscientes? Si tú tienes que ir a uno, ¿a cuál tú vas? Mejor. ¿Por qué? Manu, no lo permita. ¿Por qué está acabando? Adiós. Pero tú me has puesto dos opciones. Dos opciones. Es para yo tírame del puente. De lado. Oiga eso de que el Cherry. El Cherry para que me ponga la nalga en la boca. Y el otro que canta, ¿qué es lo que me va a poner? Que venimos con los polochés de mamola y la nalga del Cherry ahí pegado. Eso viene. Es que me la están haciendo. Eso viene. Si la hace, la quemo toda. Ladronazo. Miren, este, musicólogo y Rochi se unieron ya. Sí, sí, increíble. Es una canción juntos, grabando juntos. Tú sabes que primero hicieron el burco y que de la tiradera. Porque eso es burco. No, pero tenía mucho tirándose, hermano. Tirándose. Pero, ¿quién se le acercó a quién? ¿Quién propició el encuentro? ¿Quién? No, no, porque es que tú sabes quién que está pegado ahora mismo. Una pregunta, ustedes que son religiosos, ¿cuál es el Día de los Muertos? ¿Cuál es el día? ¿En qué fecha? No, no, tú te equivocabas. El musicólogo es uno de los mejores lirisistas de este país. Pero estoy haciendo una pregunta, estoy haciendo una pregunta. ¿Alguien recuerda la fecha del Día de los Muertos? ¿Cuándo es? Creo que cerca, por ahí que estamos. Musicólogo es muy duro, demasiado duro. Y tiene una lírica del carajo. Demasiado duro el musicólogo. Yo lo que creo que Rochi está haciendo... Algo muy interesante. Lo vi también ahí hablando con un tipo que se llama Jepel Promotion. Para rescatar a otro rapero. Él estaba negociando el contrato de él para él comprárselo porque estaba engavetado. Y yo creo que Rochi está tomando la batuta de ser un líder en el movimiento urbano. O sea, de él. De que los muchachos del movimiento urbano en él sientan un apoyo real. Y yo creo que ya de estar jodiendo tanto las redes, él se va a convertir en un líder que los muchachos van a tenerle confianza, de poder que le ayude. Y yo creo que eso está muy bien por Rochi. Que él colabore con Tigre, que son demasiado duros. Porque ahí lo vi hablando por Mandrake. Y Mandrake es un tipo durísimo en rap. Entonces ahora como un psicólogo apoyándolo también. Yo creo que esas son las cualidades que tiene que tener un líder de un movimiento urbano. Le falta esto, Manolá, y a Rochi esto. Mira a ver. Cerebro. Vamos a esperar. Oye, Rochi no tiene perfil liderazgo. Ni cerebro para controlar. Ni ser el líder de un género tan llamativo ahora mismo en estos momentos como la música urbana. Y si cambió, y si cambió, y tiene un norte nuevo. Él subió la vaina del alfa. Y luego de eso hemos visto un cambio de actitud de él con el alfa. O sea, él puede cambiar. Todo ser humano tiene derecho a recapacitar. Pero tú mismo lo has acabado a él. Que tú dices que él vive perdido en la nota. No, porque se mete su vaina. Pero si él recapacita, todo el mundo tiene la probabilidad de poder cambiar su estilo de vida. Tú no sabes qué le ha pasado a él internamente. Que tal vez él está cambiando. Vamos a dar el beneficio de la duda antes de darle duda. Que cambie y después hablamos. Señores, Osuna dejó en expectativa la posibilidad de que grabó con Anthony Santos. Está grabado y el video está hecho y todo. Y Anthony Santos y Osuna. Atención, Osuna. Chicho Severino te espera también. Es porque es un recogido que va a ser. Yo te lo dije a ti. Él se atreve a decir que a Anthony Santos le va a revivir la cara a Osuna. Mira, oye, oye por dónde viene. Mira, mira, mira. Dale, dale. ¿Y qué es lo que busca Osuna? Pues tú tienes que ser inteligente. Diablo, Manolo. Manolo, oye lo otro. Mi hermano. Mi hermano, aprenda. Yo soy un cronista viejo, como Manolo lo dice. En esta vaina. Osuna se le está acabando el combustible. Y se está yompeando con estos artistas. Vino aquí al país que Santiago Matías vino, lo llamamos. Tuvimos que mencionaron. Santiago Matías me quiso allantar y marearme a mí. Dice que mamola, tú no sabes qué hace Osuna aquí. Tú no lo sabías. Él vino a grabar una película. Yo le dije sí. Aparte de la película, vino también a yompearse aquí con estos artistas. Y lo está demostrando. Mira ahí. El mañime de Anthony Santos. ¿Quién le suma más que pongan en los comentarios a Osuna grabar con Anthony o a Anthony grabar con Osuna? Yo te apuesto en mi cabeza que a Anthony le suma más. A él le que le suma. Porque Romeo es mundial. Romeo no. Osuna es mundial. Y Anthony Santos no es mundial. Así que ahí está la vaina. Mis hermanos, aquí han venido todos los famosos a grabar con Anthony Santos. Anthony Santos no lo va a buscar a ellos. Usted se equivocó. Usted se equivocó. Osuna, hay que hablar claro, está aterrizando. La pista está hecha para que aterrice. Se lo dije yo. Hoy escríbalo eso. Es que ustedes no quieren aceptar. Acepten la verdad. Los artistas no son para siempre. Se está hablando uno que tiene mira todos los años del mundo hablando de arte. Osuna tiene una carrera de 5 o 6. Es que tú estás hablando como que Osuna tiene 20 años en la música. Osuna es un muchacho de la música con 26 o 27 años de edad. Y tú lo estás poniendo como que ya está desgranado. Eso es mentira. Osuna es un producto consumido. Acuérdate. Un producto consumido. Ya el pueblo, los seguidores de la música urbana lo consumieron. Tú no sabes de mercadería. Es que tú no sabes de otros mercados. Es que si fuera un producto consumido, el tipo no tuviera números, ni tuviera rating, ni nada. Es que tú te basas solamente en la porquería de farándula dominicana y no te quiere enfocar en los medios internacionales. Hay muchas páginas internacionales. Tú tienes que ponerte a leer farándula de México. Farándula. Búscate a la Comay en Puerto Rico. Tú ni sabes quién es la Comay. Tú ni sabes quién es, Moluco. Tú estás desfasado, hermano. Tú no quieres buscar farándula de otros países. Mira, esa farándulita de México y de Miami. Oye, farándulita, Manolo. Farándulita. Oye. ¿Y de qué se trata? De chismecito. De chismecito. De que si fulana le dio un beso a fulana. De que se va a casar. De que fulana esté embarazada. Esa es la farándulita de Miami y de México. Tú nada más te quieres basar en los dueños del circo en República Dominicana. En la paginita. Tú no quieres buscar informaciones de otros países. Hay mercados como Europa que tienen sus propios saltitas. En Francia hay una nueva camada de raperos. En Argentina, ahora mismo en Argentina, están matando a los raperos. Es que tú no entiendes eso, hermano. Manolay, mira. Oye, Manolay. Cógete una fecha para que te monte un concierto con Ozuna. En el de Miami. En todo lo que Ozuna ha ido, los rompe Ozuna. Todo lo que el alfa ha ido, los rompe Ozuna. Oye, en el Miami harina. Y también en el Madison. En todo lo rompe. En el Madison lo rompe Ozuna. Lo llena, lo llena. Lo llena. Ahora, ¿cómo está Ozuna? Sí. Ocho de que ahora. Fácil, lo llena. Manolay, está fácil. Va a coger la fecha para ti. Yo te voy a ayudar. Así él me la diera la fecha, yo la cojo. ¿Tú la montas? Pero claro que sí. Pero es un lleno. ¿Fúrno de quién es Ozuna? Es Ozuna. Tiene un nombre internacional. Es un muchacho. Hay que reconocérselo. ¿Es con el nombre? ¿Es con el nombre? ¿Es con canciones pegadas de momento? Pero está pegado. Él tiene una canción ahora que está pegada. Mi hermano, solo. Manolo, está pegado. Manolo, está pegado allá afuera. Viene con un disco nuevo. Y tiene una canción en Dominicana. Que es de las tres canciones que me he escuchado con Omega. Porque este nada más quiere irse a la frantera Dominicana. Él está metido ahora mismo con Roche, un Remy que tiene y con Omega. Dime, ¿qué más quiere que haga? Manolo, deleítame un chingo. La canción es una pegada. Espérate, Manolo. Deja a Manolo. No, no, no. Tiene una pegada. Yo no recuerdo ahora. Pero yo la he escuchado en varios sitios. La he escuchado en radio. Mira que yo no soy muy escuchador de radio. Y la he escuchado. Ozuna está otra vez pegado. Está pegado. Manolai. Tiene un chance, Manolai. Agarra tú la batuta. Canta mi chila canción, Manolai. Llegó la grasa. Llegó la para. Y yo lo están matando. Y hablo, carajo. Están matando con la canción que le gusta a Manolo. Con Roche. Pero eso de Ozuna, Manolai. Eso de Llegó la grasa. Pero hay un Remy que está metido en la calle. Y es pegado. Ozuna llegó. Oye. Llegó de Fly de Paracaídas. Un ensayo de Omega. Y cayó ahí. Eso es mentira. Eso se planificó y se grabó para eso. Lo mismo que pasa. Lo que pasa es que tú quieres demeritar a cualquier tipo de artista. Porque tú no sabes de farándula internacional. Tú estás mal. Ponte a ver. Ponte a ver. Hay más farándula en el mundo. No solamente los dueños del circo. En la República Dominicana. Hay más vaina. Te falta respeto. Una vez más lo hace Jeffrey. Jeffrey dice que la discoteca tiene bloqueado el merengue. ¿Eh? Que tiene bloqueado el merengue. ¿Y cuál merengue? Lo tienen bloqueado. Lo tienen bloqueado a él. Que cada vez que va de cura la discoteca. O sea. Él lo dice. No. Él no. No. Los merengues. Él lo tiene de cura. Y mira. La discoteca. ¿Tiene bloqueado el merengue? ¿O no lo tiene bloqueado? La discoteca. Es un negocio y empresa. Si usted no fatura y no vende bebida. Usted no va a ir a esa discoteca. Porque no está. Eso no es una ONG. Que espere la fiesta de diciembre. Y que se hable con Peñaguaba. Que se o qué. Que van a dar 100 millones más. Y que le dé algo de eso a él. Y ya hay que estar tranquilo. Ustedes porque tienen una tema contra el Jeffrey. Pero el Jeffrey es uno de los merengueros. Artistas dominicanos. Que más ha aportado. Y ha querido aportar. A la evolución del merengue. Llevar al merengue. A los nuevos tiempos. Y ustedes con el odio. Las críticas. Desacervadas de ustedes. Lo han martirizado. Y lo han martirizado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo te voy a explicar lo que pasa. Un señor que tiene más de 50 años. Montándose en una ola de jovencito. Eso se ve ridículo. Por eso es que yo admiro a Celio Vargas. Que Celio Vargas. Tiene su público de señores mayores. Y él cultiva ese público. Pero tú no ves a Celio Vargas. Llegando en un Ferrari. A una discoteca. Tú no ves a Celio Vargas. Andando en ropa rara. Discurbana. Tú no ves a Celio Vargas. Con bling bling. Porque ese no es el estilo. Cuando un señor mayor. Pone ese estilo de carajito. ¿Tú sabes lo que hacen los chamaquitos. Y los tigres de la discoteca? Este es ridículo. Tú no te puedes ridiculizar. Porque te ven como desfasado. Por eso es que yo respeto a Celio Vargas. Por eso es que yo respeto a Celio Vargas. Por eso yo lo admiro a él. No se ridiculicen. Los merengueros. Los hermanos Rosario. No se ridiculizan. Tú has visto los hermanos Rosario. Con un bling bling. Llegando. Digo que yo soy la para. Tú has visto hablando a ellos. Hablando así. Pero tú entiendes. Tú no sabes lo que evolución. Manolai. Evolución. Es que él no puede evolucionar. Él no puede evolucionar. Porque él. Él es. Él es de otra época. Es que él está. Adentrándose a los nuevos tiempos. Mijo. Él quiere. A pesar de su edad. Él quiere como artista. Hacer ese aporte. Eso no funciona. Él tiene la voz. Tremendo artista. Uno de los más completos. Pero se ve ridículo. Cuando un artista no conecta con el público. Es que cada época tiene sus artistas. ¿Por qué a Tony Río en Padre Cáncer? Anthony Río. Tú nunca viste a Anthony Río montándose en Ola Nueva. Porque no lo iban a aceptar. La música de hoy en día. La urbana. No te acepta. Si tú no tienes el formato de nuevo. Tú no te ves como los carajitos. Tú no te ves como el alfa. No te ves como esa gente. Hasta los que cantan baladas allá afuera. Hasta Camilo. Que Camilo no es urbano. Tiene un estilo raro. Pero es joven. Conecta con las masas populares. Y un heladero que andaba por ahí. Que se hizo viral. En la música urbana. Que tiene como 80 años. Entonces un niño. Eso es una sátira. Eso es un chiste. La gente lo vio para reírse. Pero tú quieres que se rían del Jeffrey. ¿Quién va a pagar por ver el heladero? Pues monta en el heladero un foro. Y dile el heladero viene por fuera. A ver, móntalo. Tú ves que le desmantelo su opinión de una vez. Que no puede decir nada, Manolo. Internacional. Pero oye. Lo se va a arrollar internacional. ¿Qué pasa? No lo permita. No permita que lo arrolle internacional. Lo arrolló. El segundo mejor. Manolo, tú que tienes como 50, casi 60 años. Dile a Manolo. Oye, ¿qué le da? No importa el talento. Lo que fluye aquí en esta cuestión. ¿Qué tiene que verle edad? Manolo, yo quiero que tú opines. Tú, tú, Manolo. Tú te ves haciendo humor. Como el que hace Carlos Montecuio. Que ya está limpio. Tú lo harías eso. El tipo de humor, ¿qué le hace? No, porque. Yo tengo otro estilo, otro estilo. Entonces, ahí está, Manolo. Ahí está. No, es diferente. Él tiene su estilo. Yo tengo el mío. Claro. Depende de la crisis. Depende de la crisis. Todo depende de ahí. Oye, la economía de Manolo está muy tranquila. Si Manolo tuviera pasado trabajo este, el cheque le quedara aquí quito a ese para bajarse los pantalones. No creo. ¿Quién? ¿Quién? ¿A papá tú le vas a decir eso? A papá. Si no, pregúntale al Pachá. Pregúntale al Pachá que la crisis lo ha llevado a trabajar sus pantalones. Por eso se ve ridículo. Por eso no lo respetan. El Pachá ha llegado a extremos de buscar un sonido bien escrupuloso. O sea, montar show de pelear en el programa de él. Que ellos pelean, se dan trompa y se ve riendo. Se dan hace golpes. Pa' sonar. Wow. Yo pienso que la televisión y el televidente no merece ese tipo de espectáculo de mal gusto. Bueno. Dice la Manolo que ahora se ha catalogado de la guanta galleta para buscar view. Todas las galletas le están pegando a él ahora. Eso es YouTube. Eso es YouTube. Que saben que esta semana también, el fin de semana, pues, caminó y todavía se hace sentir el hecho de que la esposa de Danielito, embarazada, pues, ha sacado un only fan, ¿no? La esposa de Danielito embarazada. ¿Con la barrigota? ¿Con la barrigón? No, todavía no está grande. La barrigón todavía está pequeña. Está bien pequeña todavía. Manolo, ¿tú sabes cuánta, tú sabes cuánta gente él tenía hasta el día de ayer? ¿Cuánta? 1.815 dólares. Calcula. Vamos a hablar. ¿A 15 dólares cada uno? 20.000 dólares. Fácil. En tres días. Tres días. En tres días. Supera los 20.000 dólares. Tranquil. 1.415 dólares. Cuando tú lo metes menudito, puede llegar a 1.4, 1.4 millones. En tres días. Y lo que yo le estuve hablando con él un poco, y mamá lo vio el video. Lo que él me explicó, yo no le voy a desmantelar eso aquí porque le voy a hacer daño a su plataforma. Pero después que la gente ve el tipo de contenido que no lo van a criticar, porque ha creado un boom, porque la gente entiende de que va a ser un contenido explícito. Pero cuando el lápiz consciente tiene un OnlyFan, y tú nunca lo has visto hablando porquería, porque el lápiz no sube vaina así, sino sube cosas privadas. Entonces, el tipo de contenido que van a mostrar ahí, no es lo que la gente ha entendido. Lo que pasa es que creó un morbo, y le han dicho de todo al muchacho. Y yo creo que hasta que usted no ve el contenido, usted no puede hablar porquería. Suscríbase, que él me dijo. Manolai, pero podemos ver en pantalla, se podría ver cuántos suscriptores tiene. En su OnlyFan. Yo no lo puedo ver porque yo no la tengo esa aplicación, no sé. Yo sí sé que él me lo enseñó, y yo vi esa cantidad y yo dije, el diablo, porque es un maldito morbo que se ha creado. Ella tiene 1.800 personas a 15 dólares. ¡La madre! No, y esa muchacha tiene como un millón y pico de seguidores, y tiene muchos fanáticos. Entonces, yo creo que hasta se van a inscribir. Yo tengo, él me contó hasta la amiga de él que se suscribieron, ya de manera de apoyo. O sea, que no necesariamente tienen ese contenido malo que van a poner. Ahora, ese Danielito es ratrero, mayúsculo, de verdad. No, 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 no. No, porque usted lo celebra. No lo permita, Manolo, no lo permita. ¿Tú sabes lo que es usar un matrimonio ya, que ya es sagrado, para usted coger, coño, y desnudarse allí? Porque yo no sé. Usted paga 15 dólares, ¿para verle qué, hermano, a Danielito? ¿Para verle qué? ¿Para verle qué? No, no. No lo permita. Mira, tú eres el cronista más viejo de América Latina. Por favor, Internacional, usted es el cronista más viejo de América Latina. Manolo. Oceanía, Isla Saona, Isla Beata, por favor. Esto me indica que estamos terminando mal. Cuando Danielito, Danielito, porque ya él sabe que se le está agotando su vaina. Pero tú no has visto a toda la venezolana matándose por él. Algo él tiene que tener. Por él. Algo él tiene que tener. Pero hombre, que no importa. Eso es de él también. Es por él. Yo apuesto que lo que entran son más mujeres que hombre hay. No, no. Porque el OnlyFans es de la mujer, no de él. Sí, de la mujer. Pero que paga más para ver a Danielito. Pero que él no está en el OnlyFans. Es la esposa, hermano. No, no, no. Manolo, él me dijo que él va a poner el contenido de él también. ¡Claro! Sí. Él dijo que él iba a poner el contenido de él. Repetir la audiencia. Manolai no lo permita. No, no lo podemos permitir. Eso, por favor. Y yo estoy siendo explícito. Yo no estoy aclarando nada. Simplemente. Danielito va a poner su bracito. Lo que tú sabes es que es lo que pasa. Eso es envidia que él tiene. Su pierna de niño. No, su pierna de bebé. Manolo. Mira, eso es envidia que él tiene. Porque él sabe que él dele con copita y el de Angelito con vasofón. Es por eso. No. El mío, el mío, para que quede claro y tú lo sepas. Mira, mira, Manolo. Mira, Manolo. Mira, mira, mira. Copita. Manolai. Manolai, para que te desayunes. El mío es explorador. ¿Sabes lo que es explorador? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes bien cómo son los exploradores? Eso es para el final. No, para que coja ahí. Esa imagen internacional. Usted tiene una imagen. No, a mí no me importa nada ya. Porque Manolai me tiene desacreditado a mí. Ya yo. Es más, yo voy a poner un uniforme también para que se joda todo. Usted tiene un nombre internacional, por favor. No, no, no. Le dejan de mandar dinero por los saludos. Es verdad, es verdad. Le dejan de mandar dinero por los saludos. Ah, cuidado. Porque ya su imagen perdería valor. Valor. No, ya le imaginas en el suelo. Ya le imaginas en el suelo. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Ya tú sabes cómo va. Tú vas a ver. Por cierto, Ramón viene. Sí, viene, viene, viene. Pero bien, ya. Para que no me vaya. Mira, Manolo. Manolo. Quiero pedir mi perdón a Mamola por el asunto de los 30 dólares. No fue cierto lo de los 30 dólares. Le voy a pedir excusas. No fueron 30. Fueron 45. Ellos me lo confesaron. Y yo dije, está. Debiste decirme que eran 45. 45 dólares. 45. Miren, sigan entrando a nuestro canal de YouTube, Manolo Zuno Oficial. Manolo Zuno Oficial. Sigan en Facebook. Sí, en. Exacto, en nuestro canal de Facebook. Gracias. En Facebook, Manolo Zuno Oficial. Dicen, yo entré por Manolay o yo entré por Mamola y van a recibir premios en dólares. Los ganadores, como deben ser. Y va a llegar diciembre y no va a repartir los bonitos premios a la vaina. No hay. No se ha llegado. Estamos todos bien esperando. Están tranquilos como tú quieres. Dary Yankee. Wow. Ey. El máximo líder. Co-propietario del equipo de béisbol de Puerto Rico, Los Cangrejeros de San Dulce. Ey. ¿No le queda de otra? ¿Cómo que no le queda de otra? Ya yo pedí mi chaqueta de ellos ya. Le adquirí yo. Ya Dary Yankee. Los retiraron con ese premio que le dieron ese galardón. ¿Eh? En la fama. Los rinconaron. Diablo. ¿Cuánta basó Fibacueta tiene ese señor en la cabeza? Ay. Oye, ¿quién lo dice? Oye, ¿quién lo dice? Cuando a Dary Yankee le dieron el premio. Usted dijo que a Dary Yankee lo retiraron con ese premio. Yo nunca dije eso. Nunca yo dije eso. Manolo, ¿cuándo yo he hablado más del premio? Internacional. No, que siempre ha acabado con las trayectorias de los artículos. No ha sido usted, internacional. Y tú esperas más de Dary Yankee, Manolo. Te digo a ti algo. Te digo a ti algo. Que yo tengo... Respeto, respeto para Dary Yankee. Respeto. Te digo a ti algo. Yo soy muy amigo de Cochinola y de un compadre de Dary Yankee. La gente no sabe. Mira, Dary Yankee tiene casas, vaina de B&B, vaina. Tiene negocios, tiene empresa y vaina. Eso es una ramificación más para él no dejar los huevos una sola canata. La gente no sabe que Pina Record hace un tiempo puso. Cuando Dary Yankee firmó un contrato con una de izquierdas que vendió su cartelero y su vaina. Y dice Pina, el contrato más grande de la música urbana. Tú sabías que a Ozuna le dieron 115 millones. Y fue antes de ese contrato. O sea que ese contrato de Dary Yankee tiene que andar por más de 150 millones. Tú no te imaginas los cuartos que tiene Dary Yankee, hermano. Tú no te imaginas el dinero que tiene Dary Yankee. Pero eso es síntoma de que se va a retirar ya, Manolo. Si Dary Yankee se quiere pegar ahora mismo, se pega. Lo que pasa es que Dary Yankee vivió su vida de los 18, 19 años cantando, viajando y jodiendo. Y hoy en día Dary Yankee está disfrutando de su familia, de sus hijos. A él le gusta andar en yate, él está disfrutando de su trabajo. Cuando él se quiera pegar, se va a pegar de su nieto, de su nieto, de su vaina, de su familia. Manolo, después de despacito y de dura, nos han vuelto a pegar una. La segunda ocasión me he escuchado delito. ¿Y tú quieres más de ahí? Pero ya, por eso ya pasó, porque ya no ha enganchado. Ha tratado y no ha conectado. El movimiento urbano del reggaetón, lo que le hizo daño fue el señor ese que estaba hablando ahí, el chombo. Que el chombo se puede estar hablando del vaina y le dañó la mente a la gente. Porque se puso a estar diciendo que eso era pop y le creó una confusión a la gente. Pero Dary Yankee es el máximo líder. Tú no te imaginas la cantidad de enemigos que tú te estás buscando por eso. Dary Yankee no se toca ni con el pétalo de una rosa. Ahí sí, mira cómo tiemblo, los enemigos que me busco por decir la verdad. Atención, Boricua, declaren a mamó la persona no grata en Puerto Rico. Declaren a mamó la persona no grata en Puerto Rico. Oye, los seguidores de Dary Yankee. Por eso ellos no conocen a la internacional. Ah, bueno, es verdad también. No, no va a perder nada. Vamos a Dary Yankee a caminar conmigo en todo. Oye, oye, Manolo. Oye, Manolo. Dary Yankee, Dary Yankee, te invito a pasear por el barrio. Ay, Dios mío. En Puerto Rico. Ay, Dios mío, Manolo. ¿Dónde? ¿Por qué nació? En qué barrio. En Barrio Obrero, en los caceríos, la vaina. Ok, vamos, Dary Yankee, vamos a dar un paseo por los caceríos. Allá. Ay, Dios mío. Comparándose con el máximo líder del mundo. Usted tiene que si usted pasea por Barrio Obrero, por los caceríos de Puerto Rico, junto a Dary Yankee. Si a usted lo reconoce, va a quedar en Jack. Mira, boca de piano, di que Correa, di que Pachulí. No, ahí tú te jodiste. Tú te equivocabas. Tú andas con vaina. Es más, yo te voy a poner claro, te voy a poner claro y me la voy a jugar, me van a poner que yo puse un huevo. En Puerto Rico ponemos al Alfa y a Fausto y Fausto se los rompe en diez pedazos. No, oye, ¿quién pone al Alfa? Con rompe. El Alfa que se me cura el rompe. Oye, pongo a Santiago, a ti, al Alfa, los tres ahí, Fausto de otro lado con Correa y Pachulí. Y ellos tres caminando para que tú veas cómo te lo entran duro, duro, duro. Ok, está bien. Ganaste ahí. Pues mándate a Fausto conmigo a la Bravo de New York, de Manhattan. Ah, mándalo, mándalo. Yo quisiera hacer ese viaje. Lo que pasa es que no lo puedo hacer porque tú no viajas, tú tienes visa. Pero si pudiera, yo creo que yo pudiera. Yo te pagaría para joderte la vida con eso. Ey, hay que felicitar a Bulín que está de gira. Tiene una gira. Diablo, Diablo, Manolo, Daddy Yankee. Oye, Polón, no, espérate, Bulín. México, Chile y Colombia. Ay, Bulín. Pero es una gira de promoción. No, es una gira turística, una gira turística. Sonando por allá al viejo Bulín. No, se merece eso. Bulín es una súper estrella. Ya, Bulín. Mano, no lo daña, daña el sentir de la gente, la gente que escucha los comentarios. ¿Cómo tú vas a meter que es Bulín y que es para gira para México? Tú, pero veas, acá hay que faltar respeto. Eso es lo que yo fui. Eso es lo que yo fui. Es la página de... Una visita de paseo. No, acuérdate. Vidal no va a relajar con eso. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Mi hermano lo apoya, Vidal. No, y los artistas primero en esos países hacen una girita de medio. Van a dos, tres discotecas. Y luego van para allá porque están invirtiendo promoción. Oye, ¿cómo son las giras? Oye, ¿cómo son las giras? Hay un empresario en New York, amigo mío. A mí, ¿ustedes lo conocen? Le voy a decir un nombre que me va a venir a la mente ahora. Que se llevó a Edwin, Edwin, el Invencible. ¿Qué se llama? Edwin, Edwin, el Invencible. De gira allá. Yo tenía un evento allá en Manhattan. Y Edwin me tenía la camisa allá. Los botones me los estaban arrancando. Mamá, déjame cantar uno ahí arriba. Oye, y lo llevan de gira para allá. Oye, forzando para que lo dejara cantar un tema o un par de temas en la tarima. Y es lo mismo, Vidal Cedeño, que es el mejor promotor dominicano. Pero que así mismo se va Bulling 47, que lo llevan para allá. Y allá con una ranchera de esas, un mariachi, se lo ponen. Déjame cantar. ¿A ti te gusta humillar a los artistas dominicanos? Recuerda que Bulling hizo una gira por Estados Unidos de más de 50 presentaciones. exitosa, rompió a más de 20 mil dólares y 15 mil dólares cada turno. Ahí te lo creo. Ahí sí te lo creo, ahí sí. Ahí entraba fácil para él. Un 700 verde. No, cuando viene a besar. Manolo, te voy a decir algo. Él tiene la canción con Chimbala. Súbete. Esa canción, una de las canciones más exitosas dominicanas en el mundo urbano. Ustedes no saben. Tú no sabes el impacto. Mira, el mercado mexicano, que es el segundo mercado más grande latino, después de Estados Unidos y vayan a los latinos de Estados Unidos y México. El que se pegó en México no tiene que salir de México. No sabemos el impacto que tuvo ciertas canciones de esas que se hicieron virales en esos países. Tú no sabes. Pero Chimbala ha pegado en Haití. Claro, ha cantado en Haití Fieti. Sí, el que más suena, el urbano que más suena en Haití es Chimbala. Sí, porque Chimbala lo trajeron chiquito aquí. Que no debería ser, que debería ser Sekibicini. Pero es otro tema. No, pero me diga. Pero me diga. No. Ey, Interacidad no lo permite. O a su artista, Sekibicini, que lo maltrate. A un artista suyo. No, no lo permita. No lo permita. Señores, tenemos un problema. Hazte un party con Sekibicini. Hazte un party con Sekibicini y vende la boleta. Tenemos un problema. No. Sekibicini, tío. Llena. Si vende 20 boletas es mucho. No, tú te he equivocado. No, ve. Sekibicini siempre, todos los años pega 5 y 6 temas. Ha pegado Sekibicini, está en la calle metido. Como dicen ahora, metido feo. Cántalo. Manolo. Manolo, cántalo un chín, la canción. Oh, peluca no es. Bueno, está en. Sí, je, 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 je. Sí, je, je. No, y la vaina de peluca ese mismo está ahí metido. Peluca. Sekibicini, peluca. Mira, Manolo. Hoy Nati. Me ha infiltrado un tema. Y anó Platino por Natalí. Natalí. Y en Europa mata. Ah, antes de que se acabe el minuto que ya está acabando. Estoy preocupado por Mamola, Manolo. Porque lo llevé a Ágora, amor. Y tú sabes que ya no es la prueba del conde, ahora es la prueba de Ágora. Y yo no vi a nadie tirándose fotos con Mamola. Estoy preocupado. Tenemos que hacer una campaña de promoción para que él salga en los periódicos. No me conoce. Porque no lo están, no lo están saludando. Ay, no conocieron a Internacional en Ágora. No, 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 no. Internacional, no lo permita, no lo permita. No, no. Tú sabes, tú sabes lo que está haciendo esa figura, Manolo. Tú sabes lo que está haciendo eso. Júbiga, que nos vamos, Júbiga. En vez de promoverse con sus talentos, se está promoviendo con su cara. Todas las galletas que se pierden en el espectáculo. No, 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 permita Manolo. Llévate lo que está hablando ahí. No, no, no.